muy buenas tardes bienvenidos a este curso de las matrices vamos a continuar con la suma de matrices de orden tres por tres oportuno destacar varias varios puntos el primero es que damos la bienvenida a la suscriptora número 157 que pertenece a la señorita catherine díaz perteneciente al sexto a del politécnico profesora milagros celeste arias de igual manera el vídeo anterior que correspondía a esta operación tuvimos que sacarlo del aire gracias a la observación oportuna del joven alejandro de plan pues se nos escapó un simple cálculo de una de las operaciones y dicha de paso vamos a resolver el mismo ejemplo para que usted se sienta más cómodo algunos ya nos han dicho que no debíamos sacar lo pues nuestra intención en este curso en este canal es proporcionar vídeos de calidad tratar de que los errores sean menores cada vez y como estamos trabajando de manera virtual si aparecen errores entonces pues usted va a seguir siempre con la duda iniciamos tal cual decíamos la vez pasada que esta suma de matrices en usted podía realizarla de dos maneras y que nosotros íbamos a quedarnos sólo con una por el poco espacio usted podía sumar la matriz a y la matriz b y a ese resultado usted entonces le sumaba la matriz c y nosotros saca vamos ahora a hacer un proceso sumando la las tres vamos a tener el proceso para que usted nos pueda seguir recordando que cada elemento corresponde para que puede entonces tener un resultado si vamos a sumar el elemento a 11 debo sumarlo entonces con el elemento b 11 y con el elemento c 11 y así sucesivamente iniciemos entonces el proceso tenemos 2 más negativo 4 ese más es porque estamos sumando y positivo 1 y recuerde que como no tengo ayudantes usted quizá no vea todos los procesos para poder poder hacerlo de la mejor manera tenemos aquí ya los elementos 11 de cada matriz vamos ahora con el segundo elemento y tenemos entonces 3 más 3 más 2 mire 3 3 y 2 ahora vamos con el 4 tenemos 4 más negativo 6 más 3 vamos chequeando vamos ahora con la segunda fila entonces tenemos negativo 1 más 2 más 2 más 2 entonces tenemos ahora 2 más 5 más 0 ya iba a cometer hay un error no es el 50 por suerte usted escuchó que dije más 0 y ahora nos corresponde el 5 más 4 más 4 ahí tenemos los elementos de la segunda fila para la tercera fila entonces tenemos 0 más 3 más 6 luego tenemos negativo 3 2 y ahí sí que cometí el error nos devolvemos entonces tenemos 0 más negativo 3 más negativo 2 ahora sí entonces tenemos ahora 3 más 6 más 3 y por último tenemos 6 más 8 más 7 y recuerde que si usted se da cuenta del error y lo elimina y continúa de manera correcta pues ya el error desaparece por eso no no he parado él el vídeo vamos ahora entonces al cálculo ese proceso verde que hemos hecho ahí no es necesario lo hacemos para que usted se vaya familiarizando con la forma de cómo obtener cada elemento entonces arriba tenemos 2 más por menos es menos para eliminar el signo de agrupación tenemos 4 más 1 ahí fue que estuvo el error estuvo el error cuando dábamos la respuesta final en el vídeo anterior tenemos ahora 3 más 3 más 2 luego tenemos 4 más por menos 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 6 más 3 segunda fila tenemos entonces negativo 1 más 2 más 2 yo sé que usted se estaba preguntando que por qué no voy de una vez soltando las respuestas pues lo hago así para tener sólo una misma dirección y que no se vea un espacio con menos número y otro con más y así usted no se me confunde entonces tenemos 2 más 5 más 0 ese 0 no debí colocarlo pero es mejor así para que usted vaya con toda la seguridad tenemos aquí 5 más 4 más 4 en la tercera fila tenemos 0 más por menos es menos 3 más por menos menos 4 tenemos aquí entonces 3 más 6 más 3 y en la última tenemos 6 más 8 más 7 ahí tenemos ya el penúltimo proceso entonces vamos ahora con el rojo a plasmar la respuesta final a la derecha recuerde que todo debe hacerse hacia abajo pero por falta de espacio la haremos horizontal entonces la respuesta tenemos 2 menos 4 es menos 2 y menos 2 más 1 es negativo 1 el error en el vídeo anterior ahí fue que colocamos entonces negativo 3 gracias alejandro entonces tenemos aquí 6 y 2 8 y aquí tenemos 4 menos 6 es negativo 2 y negativo 2 más 3 entonces tenemos 1 repetimos 4 más 3 7 y 7 menos 6 1 2 y aquí tenemos 9 y 4… 6 formas de 12 1… 6 16 0… 4… 9 monetarn… 6 1 15 más 4.. y 3… 4… 12 2 Chinese 11 12 13 12 14 1… 4 3… 8… 4… 9… 8… 9… 9… 11 12 El 16 10… A9… 7 8 … 9… 9 3 más 6 9 y 3 12 y en la última parte tenemos entonces 14 más 7 nos da entonces 21 espero que en esta ocasión no se hayan cometido errores y si vuelve a aparecer pues déjenos sus comentarios que estamos dispuestos a seguir creciendo de nuestra parte ha sido un placer darte el apoyo para que estés cada vez más seguro del trabajo que estamos realizando recuerda suscribirte danos regalanos un dedo arriba si el vídeo si el vídeo ha llenado tus expectativas y recuerda que seguirnos desde casa y entretenerte con nosotros es la mejor opción un placer